A pesar de su pequeño tamaño la mora es un fruto rico en hierro y sustancias antioxidantes que puede sernos de gran ayuda para combatir la anemia y otras afecciones. La mora es un fruto delicioso y jugoso. Por ello resulta como una gran alternativa para aquellas personas amantes de las bebidas naturales. No obstante, esta no es la única forma de aprovecharla. También puede incluirse en diferentes variedades de ensaladas, postres y recetas similares. Sin embargo, su sabor inigualable no es el único argumento a favor de la mora a la hora de escogerla. La mora nos aporta grandes cantidades de ácidos grasos, vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Además, es considerada como uno de los antioxidantes naturales más saludables. Por otra parte, este fruto cuenta con muy pocas calorías. Esto la convierte en el complemento ideal para elaborar dietas para favorecer la pérdida de peso. Y ahora pasaremos a conocer cuáles son los increíbles beneficios que nos brindan las moras, o zarzamoras para nuestra salud. 1. La mora trata la anemia. En todo el mundo hay muchas personas que sufren problemas de anemia y que desconocen tal padecimiento. En este caso, la ventaja de consumir fruta reside en sus altos contenidos de hierro. Así las cosas, la anemia puede prevenirse y tratarse. La mora es uno de los frutos más ricos en hierro. Su consumo no sólo ayuda a combatir la anemia, sino que también mantiene las plaquetas en un número ideal. 2. La mora previene el cáncer. Dentro de la función antioxidante, la mora ayuda al organismo a combatir algunas células cancerígenas. Por lo tanto, incluirla en una dieta regular disminuye la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer. 3. La mora es antiinflamatorio natural. El consumo regular de esta fruta contribuye de buena manera a aquellas personas que padecen enfermedades con sintomatología inflamatoria. Gracias a su aporte de nutrientes, la mora sirve para tratar enfermedades como la artritis o la osteoartritis. Incluso favorece el tratamiento de hematomas por traumas directos y otro tipo de inflamaciones, sin importar el lugar donde se ubiquen en el organismo. 4. La mora es un buen antioxidante. Si el beneficio antiinflamatorio de esta pequeña fruta te ha sorprendido, el antioxidante puede dejarte con la boca abierta. Lo mejor es que podemos disfrutar de ambos si consumimos moras. Y es que, por si el tratamiento de inflamaciones en el organismo no fuese motivo suficiente para incluirlas en la dieta, también ayudan a combatir cualquier acción de los radicales libres. Su propiedad antioxidante estimula la depuración de toxinas y otras sustancias poco favorables. Así, se encarga de brindarle cuidado a la piel, al sistema circulatorio y a otro tipo de órganos. En pocas palabras, su consumo regular desintoxica el cuerpo de forma óptima y natural. 5. Las moras combaten la fiebre. Muchos de los beneficios de este pequeño fruto se encuentran asociados. Un ejemplo contundente de ello es la manera en que la mora combate la fiebre. Al ser un alimento antioxidante, la acción de este fruto ataca los cuerpos bacterianos causantes de los virus. En pocas palabras, se encarga de desinfectar el organismo. 6. Las moras fortalecen los dientes. De la misma manera que acontece con los episodios de fiebre, la mora también tiene beneficios con respecto a la cavidad bucal, específicamente con los dientes. Consumís de forma regular este fruto favorece la limpieza y el fortalecimiento de los dientes, gracias al efecto de la vitamina C, sobre las bacterias. Por otra parte, también funciona en pro de la prevención de diversos padecimientos como la halitosis, la placa y la inflamación de encías. 7. Las zarzamoras atacan la tos. Los beneficios de la mora dependen también del tipo que consumamos. Así, en el caso de las moras verdes, se pueden emplear para atacar la tos. Para aprovechar sus propiedades al máximo se recomienda mezclar estas con un poco de miel de abeja. 8. La zarzamora es una buena fuente de glucosa saludable. Investigaciones exhaustivas sobre las propiedades de la mora indican que las fuentes de glucosa de la mora, son capaces de hacernos nivelar nuestra azúcar en sangre. Lo que reduce las necesidades de nuestro organismo por consumir fuentes más insanas. 9. Las zarzamoras tienen una gran fuente de proteína. Las moras secas, son una gran fuente de proteínas, vitamina C, y vitamina K, fibra y de hierro. Lo mejor de todo, es que son fáciles de conseguir en cualquier herbolario o centro naturista. Este tipo de alimento, es adecuado para evitar que nuestro cuerpo se acatarre con menor facilidad, soporte determinadas enfermedades virales. Y después de conocer los beneficios que nos brindan las moras, ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones de las zarzamoras. A pesar de que las propiedades de la zarzamora son 100% naturales y libres de químicos, hay ciertas contraindicaciones que debes tomar en cuenta si decides consumirlo de manera regular, bien sea de manera normal, en frutos secos, en jugos o medicamentos, a base de mora. Primero que nada, es importante decir que científicamente está comprobado que esta fruta interfiere con la quimioterapia, pues en la estructura molecular de esta valla se encuentra un componente llamado albanola, el cual podría causar la muerte en las células leucémicas, cosa que generaría efectos secundarios adversos en el tratamiento de quimio. También, ten en cuenta que la zarzamora puede impedir la absorción de los hidratos de carbono, causa dificultades en las personas con enfermedades en los riñones y problemas biliares y reduce los niveles de azúcar en la sangre. Por ello, los especialistas recomiendan el consumo controlado y no excesivo de este fruto. Finalmente, cabe decir que no necesariamente tienes que consumir esta valla por sí sola para gozar de sus beneficios, pues en internet puedes encontrar un sinfín de recetas con zarzamora para que alternes los menús. Podrás encontrar desde pasteles y tartas hasta compotas, bebidas e infusiones hechas con esta fruta. Así que, atrévete a experimentar y aprovecha al máximo este regalo de la naturaleza. Si te gustó este vídeo comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos vídeos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Suscríbete al canal!